bueno pues buenos días y buenos días con el gusto de saludarlos nosotros desde sombrerete zacatecas méxico para el mundo estamos transmitiendo desde pleno centro de la ciudad a un costado de la parroquia de san juan bautista sobre la avenida hidalgo y vamos vamos acá rumbo a lo que es las las escobillas isabel mata gordo torres comparta comparta nuestras transmisiones tramusa ahí están los camiones de chilo murillo que en gloria esté este vamos a llevar oiga vamos con esta niña blanquita agradecemos a la señora francesca de sombrerete vamos a llevarle por ahí un encargo y sobre todo oiga también a nos encargaron también para que saque su cita de sus ojos una pequeñita pues imagínese le acaban de operar del estrabismo a extrabismo en mitad de sus lentes y pues en los lentes luego dicen que lo barato te puede hacer caro y si es cierto le digo yo lo digo por experiencia también fui en su tiempo al dif y me desgraciaron mi vista lentes que luego pues no son oiga vamos por la tras calle o agarramos centro vámonos por la tras calle vámonos por la tras calle mi peter peter buenos días como amaneciste peter buenos días buenos días aquí agradecido con dios que nos dio la oportunidad de despertarnos un día más y pues echarle ganas en este viernes feliz viernes para todos a echarle ganas fíjate que tienes toda la razón del mundo peter agradecido con dios así es por este nuevo día que nos permite vivir y aquí seguimos lilia domínguez saludos desde aquí de la noria de san pantalón a la gente en la noria de san pantalón saludotes oiga saludotes hasta donde estemos entrando estamos en la calle juan aldama aquí donde se colocan todos los camiones foráneos que van a las distintas comunidades morelos bonfil colonia hidalgo charco blanco río grande río grande en todas esas comunidades y aquí seguimos este trajinar vamos con rumbo a las a las escobillas hoy en este en este día de viernes próximo miércoles peter se viene miércoles es catorce de febrero fíjate cómo coinciden cómo se coinciden los números de los días y hoy felicitar a todos los que están a todas las que están de manteles largos las que están cumpliendo años las que están en un dilema dónde van a ir el día catorce pues a misa a tomar ceniza y a comer capirotada ahora se va a manifestar el amor con una cruz en la frente fíjate peter se consolida el amor o se desconsolida con un pipián tú cómo lo ves cómo lo visualizas con un pipiáncito bien rico calle al dama esto es de la tras calle de la calle la avenida hidalgo chela villa comparta nuestras transmisiones estamos nosotros completamente en vivo y también elevar una oración elevar una oración por la paz del mundo por la paz de sombrerete por la paz de zacatecas una oración ahorita fuimos a buscar al párroco de la parroquia de san juan bautista está en una presentación de novios dice la que son las niñas de la vida unos están saliendo divorciándose y otros ahí van por más que le dice no te metas métete 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 tete y ahí van y ahorita está en una presentación de novios están en las entrevistas con la novia con el novio con los papás del novio y con los papás de la novia así es esto aquí estamos nosotros en lo que es en el barrio del cerrito ya aquí era lo que es la la ganadera la asociación ganadera local vamos con la estas vamos pues entramos para atrás de peter ciudad para no perdernos y aquí todo derecho todo derecho comparta comparta nuestras transmisiones digo saludándolos a todas y cada una de ustedes a todas esas mujeres que día con día salen a rifarse la vida desde muy temprano las que le preparan el lonche al esposo y las que no las que amanecen en muy nadas tienen treinta y tantos años en muy nadas a los dotes que no le preparan el lonche al viejo saludos irma rivera dice no pues que al cabo acaso somos iguales oiga si es cierto mujeres por ejemplo me dicen que las mujeres de guatemala en las mujeres de guatemala que el hombre se encarga fíjese lo de la costumbre y la tradición en guatemala que el hombre se encarga de proveer lo que se gaste nada más en la casa peter los gastos del hogar los gastos del hogar y que si la mujer quiere comprarse las naguillas ella tiene que trabajar si la mujer quiere comprarse su bilet ella tiene que trabajar traer uñas traer uñas ella tiene que trabajar traer chichis ella se las tiene que trabajar pero pintarse el cabello cejas pestañas la lengua todo ella tiene que trabajar para su para su personalidad para su persona para su persona y el hombre y dicen pues que dicen no por eso los mexicanos también que dicen divorcios más divorcios porque las mujeres están acostumbradas a que les den todo será cierto mujeres a ver que que ustedes que opinan no quiero crear controversia pero eso es lo que me decían ayer jjt dominguez salud y bendiciones chago irma ribera que opinan de esto ustedes si es cierto la gente de guatemala si es cierto o me engañaron lo bueno es que también son bien trabajador sotos y trabajadoras quienes los países de guatemala a ver tú peter tú que estuviste allá no viste la oportunidad yo que estuve por aquello rumbo y me tocó trabajar así con hondureños guatemaltecos y la mera verdad son una calidad de personas y para qué nosotros los mexicanos nos odiamos con nosotros mismos somos bien envidiosos métete aquí peter ahí en estados unidos no hay no hay peor enemigo que un mexicano para un mexicano para un mexicano dígate nada más y ellos y otra gente de otros países son más raza con la raza la mera verdad o sea son más raza con no así es más chulada de personas no me digas eso peter no de veras últimamente me tocó trabajar con un catracho y ver a qué chulada de persona se llamaba don juan saludotes para si me ve don juan una chulada de persona que casi lloró el día que le ganó méxico a a los catrachos la que nos llevaban arriba y al último pues nos dieron la oportunidad de tirar tres penales rocio martínez así es pues yo por eso busco la opinión de ustedes porque yo en esos menesteres si desconozco lo que sí es cierto es que norma rojero claro que nosotros somos bien trabajadoras y no necesitamos de un hombre para mantenernos ay mi normita rojero quiere decir que usted ya me está mandando con esto ya me está mandando a la peinada amiga ya me tumbó las alas del corazón yo tantas ilusiones que tenía de abrazarla ya me mandó al camote ricardo márquez ese peter abelino rivas chago un saludote desde Dallas Texas ay normita ay mi hija ya ve porque prefiero mejor abigotarme mis gordas y mis burros pues pa que sufro pa que pa que peter si me tratan como un perro ábrale mi hijo mi hijo ábrale córrele ahí viene norma segovia donde es ahí saludos allá en burger Texas esto es sombrerete Zacatecas México esto es sombrerete Zacatecas México estoy en la parte alta acá de las escobillas bueno todavía está más para allá el cerro mire estoy a unos pasos del cerro estoy en las naguillas pero no pienso salir para allá porque tampoco pues si ya me ya me cayeron las olas mire polita me mandó allá norma rojero también dice que también o sea cerrato cerrato monserrat saludos michago pues ya no hayo ya no hayo peter no subimos este tramito corriendo anda penas mi hijo si el otro día se me acalambró una mitad y una nalga señora buenos días buenos días ¿cómo está? hola hermosa ¿cómo estás? ándale ¿qué estabas haciendo? nada la estabas viendo pero no estaba prendida ¿verdad? sí ay mi hija yo dije ¿y qué está haciendo usted? mire pues andamos ahí lavando ya los trastes y todo ya anda lavando los trastos oiga qué bueno qué bueno qué bueno mire yo vengo de parte de la señora de una señora la señora la señora Francesca de sombrete el cual me ha dicho que que venga y que le diga a usted que aparte la cita para la para lo de la niña de Blanquita yo vengo me han encomendado esa encomienda y yo pues sí tengo que venir ¿de dónde? aquí no sí yo le digo honestamente pues donde usted tenga más confianza porque yo no quiero más delante yo no quiero ningún tipo de problemas ni echadas nada de eso no yo no que digan es que tú tú nos dijiste que ahí no 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 pues es que aquí yo creo que no aquí no aquí es sombrete no o sí no yo digo no donde usted se sienta más segura no pues usted diga usted que ha ido más o menos a esas cosas no mire pues yo fui yo fui a Durango pero usted está haciéndole el seguimiento a la pequeña en ¿dónde? pues ahí la llevamos a Guadalupe Zacatecas a Guadalupe Zacatecas a la cirugía y ahí ahí también hay el oftomólogo de esos sí ahí mismo le pueden hacer sus lentes pues sí pero sí volvemos entonces para allá o vamos a otra parte a buscar no 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 es que aquí el asunto está donde usted tantíe que usted va a estar conforme porque si va a ser aquí en Somete yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir resiquedito en el DIF no ni en las de aquí porque si a mí me desgraciaron los ojos había también con los lentes que traía de lo más corriente ya no los quieres que le doblé a la cabeza no pues cómo no es de lo más corriente y lo único que le quieren es desgraciarle a uno los ojos y ahí está una prueba está conmigo vea yo por eso que hay que vengan que ya andan las campañas no es cierto yo le digo a la gente no vayan no se arriesguen lo barato les va a salir carísimo los va a dejar ciegos miopes con astigmatismo y no va a haber uno más que ni la cachucha ni la barba del pi la traes delineada mi hijo no todavía no me la acomodo te ves guapo el día de hoy este cómo ve usted también deme un consejo vamos a tal parte dónde tiene ese expediente ella allá en Zacatecas allá es donde le hicieron llévele allá allá es donde fuimos como unas 5 veces allá allá no se la fracture pida su cita allá y me dice para cuándo la tiene déjele le digo a la señora que me dé el número de teléfono porque usaron los que cargaron ándele está bueno y me hace me manda un whatsapp sí luego lo ve y también me encargó me dice Chago llévale unos zapatos ay mija y como soy muy bruto de qué calzas a ver mija mira no se te los traje son buenos son buenos mire nomás ándele y se los traje así porque el pitrico le compró así similar algo a la niña y como estás en estudio pues mira mija estás en la escuela ¿eh? sí ¿de qué calzas? sí del 20 pues ponga la 21 ándele sí mija te las traje del 20 y medio porque a ver a ver quiero que te los midas siéntate ándale mija ferretería Jiménez de la colonia Progreso saludotes fuerte abrazo allá ferretería Jiménez vayan tenemos buen precio fíjate Peter que allí en colonia Progreso cómo está el desarrollo en grande Peter allí en ferretería Jiménez tenemos buenos precios Jorge Luis Quintero saludos Chago entrando y compartiendo saludotes ahí a ver a ver ándele vean los trajimos 21 y medio no 21 ah 21 ahí está ya con sus medias señora Francesca de sombrero mire aquí estoy al tanto aquí está mire aquí está aquí están sus zapatos a ver pero te pregunto oye a ver te gustan o no te gustan mija mija muchas gracias mija por los zapatos por los zapatos a la señora Francesca de sombrero dígale aquí la señora Francesca de sombrero ándele mija gracias dígale mija muchas gracias dios la bendiga ya le iba a saludar bueno salúdame a mí mija tú salúdame a mí hermosa saludos bonita labor mire a la señora que muchas gracias muchas gracias señora está mirando sí no bueno yo digo que sí pero no sé a lo mejor le metí muchas gracias que dios la bendiga y le dé mucha salud para que nos siga ayudando que se agradezco de mucho corazón por los zapatos que le mandó a la niña mañana guisela ríos saludos a mi estimada laurita usted la verdad no yo me llamo lupe ay lupe vea mija yo cambio el nombre a todos Ricardo pues aquí estamos estamos transmitiendo de Sombete Zacatecas y aquí están sus sus zapatos no vamos a pasar marcas nada más vamos a enseñar el calzado ahí los trae vea ahí están sus zapatitos buenos mire esto se nos puede utilizar para su escuela se va a caer se va a caer se va a caer se cayó Ricardo Márquez así es que ¿qué les parece paisas? ¿qué les parece? estamos con la gente que verdaderamente nosotros necesita blanquita pues es una trae una una angelota esta niña hermosa mire ¿era hermosa? ay chiquilla linda ¿en qué está? en segunda ¿sabes leer ya mija? ay más o menos ¿sabes leer? ¿poquito o mucho? poquita a ver a ver Peter vamos a ponerle poquito ahí la lleva ahí la lleva a ver Peter vamos a ponerle un texto pequeño a ver aquí ¿cómo dice aquí mi chaleco mija? ¿cómo dice aquí mi chaleco? en la chicha y no mija en el chaleco por favor ¿qué hay que decir? no ¿esto qué es? Isabel mata ¿está bien? no ¿eh? ¿tu? no ¿cuál es? sí ¿c? ¿i? ¿i? ¿o? no ay mija usted también cree que usted le está igual que yo usted usted también está igual que yo mija jajajaja 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 ay chago no jajajaja pues sí más delantito más delantito más delantito pies chuecos ¿no ha hablado con la directora? pues no porque apenas me dijo ayer apenas me di cuenta ayer por ella y por unos niños que le siguen diciendo pero voy a hablar con ella o con las mamás no le dé largas a esto no no porque ella no quiere ir dice yo ya no voy yo ya no voy y la llevo a fuerza para que se enseñe porque pues de por sí sí batalla pero ¿qué le dicen esto? y nadie se quiere juntar con ella por los ojos pues ¿qué tiene? sí mija tú no les hagas caso mi reina tú eres una niña más linda que ellos esos niños que te dicen esas niñas que te es que así viven en su casa no hay respeto esos niños que te dicen de groserías te dicen cosas no hay respeto entre su padre y su madre menos va a haber respeto hacia sus hijos y tú eres una niña bien hermosa corazón ellos tienen una enfermedad muy mala y está en su cabeza ellos están malos de su cerebro tú no mi reina hermosa tú no les hagas caso ahí sus papás son los que están mal los culpables porque pues es el reflejo de la casa mija de ellos tú échale ganas tú eres una niña bien linda y bien hermosa así es que si le encargo señora esto si es esto es muy delicado que vaya y esté al tanto y me haga saber en serio de esto porque esto si me molesta a mí voy a pedir el número que me doy la señora y luego este para lo de la ida pues a Zacatecas si saquele su cita me dicen como ven paisas de estos bueno los niños que le están haciendo bullying aquí hay que ir directamente con la directora y posteriormente también pasarse con la maestra porque por eso muchos niños entran en depresión y muchas cosas así le pasa a ella ya no quiere ir por lo mismo que le dicen cosas pero pues no les dice uno a las mamás lo juzgan a uno es que esto está en ellas también la educación que les dan a ellas eso está en uno más que si que hable que hable con la directora me están sugiriendo la gente aquí los paisanos Manuel Lava esos niños lo que hacen bullying no tienen dice le tienen envidia dice porque ella es una niña con un ángel muy grande muy linda si es cierto si es cierto pero también es el reflejo de la casa ayer me pasó a mí a ver Peter ayer me pasó a mí que por mi casa va un muchachito muy humilde un muchachito y él para ayudar a sus mamás a sus abuelitos no sé quién ayude él vende pan y lleva su canastito de pan le diérmelo todo para el niño y le compré unos panacitos y me toco con unas jovencitas que lo miran y lo que hacen es agarran unas piedras y se las empiezan a aventar yo le dije ¿qué está pasando? ¿por qué le avientan cosas? déjalo no sean tontas le dije no sean tontas no pues como que se agüitaron ahí se fueron las niñas y yo me iba retirando y yo estaba escuchando que dicen hombre ese pinche viejo ¿qué le importa? las alcancé a escuchar y me les regreso y les digo ¿qué pasó mis hijos? a ver yo conocía a las mamás de los niños le dije ¿qué pasó? ¿qué me dijeron? no que mire yo no fui discúlpeme que mire yo no fui porque sabía que yo conozco a su mamá y le podía decir eso no se hace él anda echándole ganas a la vida no es justo que ustedes lo traten así si ustedes lo tienen todo vean al niño anda echándole la lucha para salir adelante al contrario vean de ponerse mira qué coraje ahorita vamos a tocar ese tema eso es muy importante tocaremos ese tema ahorita en otra pero como ven paisa así este Mari Muñoz buenos días entrando y compartiendo pues nosotros ya venimos ya le trajimos sus zapatos a Blanquita y al día que usted a lo mejor ya mañana le pueden tener ustedes la cita para cuando la tienen para yo avisarle a la señora sí voy a hablar con la señora que me dé el número yo luego me comunico ándale y también que hable con la directora a la brevedad yo sé que va a haber hoy no hubo se suspendieron las clases por lo acontecido este el lunes y vayan con la mesa también esto no le podemos dar largas no si le da a usted largas mija se lo voy a decir también a usted de frente quiere decir que no le interesa la salud ni su hija usted sabe también se lo digo de frente pero me da un coraje y ahí vengo pero el lunes más que voy a asegurarme que me diga bien la niña quiénes son el lunes primeramente yo salgo el hueso ándale pues señor si no debemos permitir que siga esto usted cree cuando vengo de coraje entonces le encargamos mucho señor ándale pues gracias a dios cuídese de mucho ándale pues ahí está amén que así sea no digasela amiga porque pues yo que nos ayuda no es también que anda en medio también usted también viene que fuera otro no ya no voy o sea que me gusta o sea que me gusta el pérmito sí sí chavos así le hacemos pues deje hablar para que me den el número de Zacatecas ándale sí hay un teniente expediente ándale ándale cuídese dios me lo andiga igualmente saludos ahí en ciudad Juárez bueno pues vámonos vamos a seguirle vamos a seguirle en otros aguas con los escalones porque te la partes chavo no diga pite cuando peinados a gatas hasta ahí arriba no tan solo de pensarlo ya me cansé Carmen Escobedo Blanquita es una niña preciosa así es tiene un gran ángel esa niña y por eso gracias a la señora Francesca de Sombarete que no tengo el gusto de conocerla pero ayuda a la gente dicen que para dicen dice que para ella su prioridad son las personas del lateral más vulnerables y por ejemplo los niños así y yo agradezco muchísimo ahí está y se hace lo que ella manda y lo que ustedes también lo que ustedes dicen lleva o llevo saludotes si pero esos niños esas niñas que hacen bullying fíjate Peter que esas niñas vamos a vamos a seguir este niño que vende el pan pero vamos a tocar ahorita ahorita hace ese tema en otra transmisión para no ser tan larga José Zamora saludotes pues nosotros ya nos vamos aquí está la casa de Blanquita